Muy buenas a todos, hoy les traigo una historia que ha cautivado a muchos jugadores hoy en día. Como sabrán, había un cubo que está haciendo girar un torbellino y está girando alrededor de todo el mapa. Pero esto no comienza aquí, así que aquí les contaré toda la historia de Fortnite Battle Royale desde el inicio en un solo video. Todo comenzó en la temporada 1 y 2. Los personajes eran solo disfraces para poderte ver mejor. Hasta la temporada 3, la cual con las skins de astronautas, el juego estaba insinuando algo. Pero al inicio de todos pensaban que no tenía un rol importante y que eran simplemente apariencia. Pero a mediados de la temporada 3, más específico el 1 de abril, que es el día de los inocentes, apareció una luz en el cielo. Nadie le prestó importancia ya que todos pensaban que era una simple broma por el día que presentaba. Pero conforme pasó el mes, la luz se acercaba más y más. Todos empezaron a hacer sus teorías sobre qué era o qué iba a pasar. Al final, el 30 de abril de 2018, la temporada 3 ya terminaba. Y todos estaban intrigados por lo que iba a pasar. Todos creían fuertemente en la teoría de que era un meteorito que caería en pisos picados. Ya que todo parecía e indicaba que sería así. El día llegó y el meteorito cayó donde nadie se lo esperaba. Desde los rincones más oscuros del espacio, el misterio se encuentra en rumbo de colisión con el peligro. El mundo nunca volverá a ser igual. Preparaos para el pacto. Desde ese momento Fortnite ya no volvería a ser nada de lo que era antes. Y junto con el meteorito aparecieron las piedras de salto. Las cuales te hacía perder la gravedad al consumirlas. Empezó la temporada 4 y tal parecía que la temporada trataría sobre superhéroes. Aparecieron algunos lugares como la base de los villanos y la casa de los héroes. Pero que parecía la temática era simplemente una película. Que estaban grabando Omega y Carburo. Que son algunos de los personajes de esta temporada. Los lugares eran simplemente escenarios. Mientras tanto en el cráter que dejó el meteorito. Se veía una cápsula. Y todos se preguntaban que podría haber dentro. En la semana 7 de la temporada 4 se abrió esta cápsula y salió el visitante. Luego de esto fue al estudio de grabación de la base de los villanos. Y en ella encontró un cohete. La cual lo usaría para volver a casa. El cohete para que funcionara necesitaba las piedras de salto. Al final de la temporada 4 el visitante usó todas las piedras de salto como combustible del cohete. Por lo cual desaparecieron de todo el mapa. La cual permanece. La cual permanece. Más que te deja delito. La cual permanece. Más que te deja de hacerlo. ¡Suscríbete! El visitante trató de salir del planeta pero no lo logró así que tuvo que activar su modo de emergencia así que cayó con gran velocidad en pisos picados y abrió la primera grieta temporal y dimensional. Siguió volando y abrió la última grieta gigante en el cielo. ¡Suscríbete! 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 Al final de la temporada 5 no se supo nada más de Deriva y sus amigos. Para Sabotinos parecía tener cambio alguno. Sólo el brillo morado de cuando el cubo se introdujo en él. Toda la comunidad se preguntaba qué iba a suceder o qué iba a pasar. Pero al iniciar la temporada 6 todo lo que se había derritido del cubo se juntó y volvió a formar el cubo Elevándose a la isla de Val Sabotín en un tornado gigante Tal parecía que eso era todo lo que iba a ser el cubo pero no El cubo junto con la isla fue recorriendo todo el mapa pasando por las 7 runas que había dejado anteriormente Al parecer este absorbía la energía de ellas Posteriormente cuando terminó de absorber la energía de todas las runas del cubo terminó nuevamente en Val Sabotín Ahí es cuando llega a Four Nightmares donde el cubo se vuelve algo inestable haciéndolo explotar la isla en 3 partes Al finalizar Four Nightmares el cubo comenzó a gritarse dejando caer algunas gotas de una extraña materia en el depósito del fondo Al terminarse la mezcla el cubo empezó a girar a una gran velocidad Se tornó de un color blanco y este explotó Al cual a este efecto le dicen efecto mariposa Después de esto el cubo desapareció del mapa junto con todos los demonios que este traía del inframundo Comenta aquí abajo en la caja de comentarios ¿Cuál fue el evento que más te gustó? ¿Si es del cohete o es del cubo? Muchas gracias a todos ustedes por ver este video Dale like si te gustó Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!